Julio 5. Poseídos por la posesión. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, 6. Lectura adicional recomendada, Efesios 4, 20 a 32. Lectura adicional, Efesios 5. Era como si el acto de traicionar a Cristo fuera un error trivial mediante el que Judas pudiera ser compensado por la pérdida que había sufrido. Tenía una única razón para traicionar a Cristo y era recuperar de algún modo la presa que le habían quitado de las manos, porque fue la indignación que le había producido la ganancia perdida lo que le empujó a tramar la traición a Cristo. Asombra que Cristo eligiera como mayordomo a alguien como Judas, a quien sabía ladrón. Pues, ¿qué fue sino poner una soga en manos de aquel hombre para que se ahorcara? El hombre mortal no puede responder otra cosa sino que los caminos de Dios son inescrutables. Sin embargo, no debemos considerar el acto de Cristo como una regla para encomendar habitualmente el cuidado de los pobres o cualquier cosa sagrada a alguien impío. Dios nos ha entregado una ley con respecto a quienes deben encargarse del gobierno de la iglesia y de otras funciones y no se nos permite infringirla. El caso de Cristo era distinto, puesto que, al ser la sabiduría eterna de Dios, creó una oportunidad para su predestinación secreta en la persona de Judas. Meditación ¿Qué propensos somos a juzgar erróneamente a las personas? No ya sólo al tener una idea negativa de ella cuando no estamos acreditados para ello, sino al tener una idea positiva cuando no vemos sus verdaderos defectos. El hecho de que a un Cristo contara con un traidor entre sus filas puede ser de ánimo para quienes ocupen puestos de liderazgo. ¿De qué manera puede servirnos esto de apoyo emocional en momentos en los que estamos lamentando que un amigo cercano haya levantado su carcañar contra nosotros? Salmo 41.9 Julio 5 La debilidad es la ventana hacia la fuerza. Confesar tu inhabilidad produce hambre del poder que sólo es encontrado en Jesús. Lo he dicho muchas, muchas veces y lo diré una vez más en este devocional. Nuestro problema no es nuestra debilidad. La gracia de Dios es suficiente para cubrir esa debilidad. Nuestro problema son esas ilusiones de fuerza que nos alejan de buscar la gracia que nos fortalece en nuestra debilidad. No nos gusta ser débilidad. No nos gusta pensar en nosotros mismos de esa forma y no queremos que otros nos vean así. Por eso actuamos como si supiéramos cosas que no sabemos. En vez de hacer las preguntas que sean necesarias, actuamos como si pudiéramos lidiar con cosas con las que no podemos lidiar. En vez de buscar la ayuda que está disponible para nosotros, actuamos como si hubiéramos conquistado cosas que aún no han sido conquistadas. En vez de pedir ayuda para la batalla, es una búsqueda vana de la gloria autocomplaciente de la independencia. Pero no somos independientes. Ninguno de nosotros lo somos. No fuimos creados para ser independientes. Fuimos formados para ser dependientes de Aquel que nos creó. Y fuimos recreados en Cristo Jesús para ser dependientes de su gracia. Dios no te mide con base en el estándar de tu propia fuerza. Dios no espera de ti aquello que no tienes. Él sabe quién eres. Nunca se sorprende o está consternado por nuestra debilidad. Él se ha acercado a ti en tu debilidad. Y la verdad es que no tendrías esperanza en esta vida de no ser por él. La persona que se sorprende o se preocupa por tu debilidad eres tú. Te molesta. Te avergüenza. Te hace querer esconderte y cubrirte. Te causa actuar en público. Y engañarte en privado. Tu debilidad te enloquecerá a menos que comprendas el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es ese mensaje? Es la historia de un salvador fuerte y capaz. Quien derrama su gracia poderosa en las personas que son fundamentalmente débiles e incapaces. Él te confronta con tu debilidad para que corras hacia él para obtener su fuerza. Te llama a escalar montañas demasiado grandes con el fin de que, en tu capacidad, lo veas a él. Te guía a probar el fracaso para que encuentres esperanza en él. Se esfuerza por demostrarte cuán débil eres para que puedas con alegría aceptar su invitación a disfrutar de su gracia. Tal vez no sea tan malo llegar al final de tus fuerzas si al final de ellas encuentras a un salvador fuerte y capaz. No tenga miedo de llorar en tu debilidad. Porque, cuando afirma tu debilidad, estás enseñando a tu corazón a estimar y celebrar la gracia que puede hacerte fuerte. En algún momento de la siguiente semana serás confrontado con tu debilidad. Cuando lo seas, puedes engañarte diciendo que eres fuerte o puedes correr hacia aquel que en verdad lo es. Para profundizar y ser alentado, éxodo 15, 1 al 18.